Creo que estamos en un buen estado de forma, ganamos los últimos dos partidos y enfrentamos el partido mañana bien, entrenamos bien hoy y estamos listos para hacer un buen partido y un buen resultado. Es una competición muy bonita, distinta para todo el madridismo, por toda la historia, lo que hicimos en Champions y esperamos tener un ambiente bueno, que aficiones nos apoyan desde el principio como siempre y que van a ser muy importantes para nosotros. Nápoles es un muy buen equipo, no solo en medio campo, tienen jugadores buenos arriba también, claro que la lucha va a ser difícil, en medio campo, arriba, atrás, en todo el campo, lo que es más importante para nosotros, entrar bien en partido, entrar fuerte y jugar bien. Jugamos en casa y para nosotros es importante hacer buen partido y ganar partido, claro, y ojalá que no encajamos goles mañana. Nápoles lleva una buena racha y están jugando muy bien, pero nosotros jugamos en casa y queremos entrar en partido muy fuerte y desde el principio y mostrar que estamos también en un buen estado de forma y ganar. ganar. Es uno de los mejores jugadores de historia en fútbol y estamos contentos que van a ser en partido y que van a ver partido en vivo. pero nada, gracias a Dios que no juega y estamos contentos por esto, pero nada. Nunca esto pasó, pero nosotros creemos que podemos ser el primer equipo que defiende el título, pero no hay que pensar en esto, tenemos que ir paso a paso y mañana es el primer paso contra Nápoles y eso es lo que es más importante mañana, no mirar tanto adelante, ir poco a poco, un partido a partido y ver dónde llegamos. Claro que queremos estar en Cardiff, pero como lo he dicho, tenemos que ir partido a partido. ¡Gracias!